Anoche en Madrid, Jackson Peter Pan abrió su cajita de Pandora y envolvió a los espectadores con su baile de mocasín y calcetín plateado e incluso utilizó trucos de magia que todavía le hicieron más irreal. Han pasado casi 20 años desde que Michael Jackson comenzó a cantar, a dar conciertos y a viajar por todo el mundo. 20 años de espera para sus fans españoles que hasta la semana pasada no pudieron verle en directo. Ayer en Madrid, rodeados de policía, vendedores ambulantes y curiosos, muchos seguidores pudieron dedicar a la estrella Jackson sus primeros aplausos. Allí en las colas estaban todos o casi todos los que año tras año le habían ido siguiendo los pasos. Tu música es una música que tiene mucha fuerza, mucha pegada y creo yo que llega a mucho tipo de gente. La verdad es que a mí no me gusta Michael Jackson, es que vengo por mi hija, que no tiene que la traiga. Es el músico, o sea, Michael Jackson es el músico por excelencia y el bailarín y es el mejor. Porque es un espectáculo total, ¿no? Tiene todo, baila, canta, no sé, es todo, es todo. Pues, no sé, porque me gusta la música y me gusta cómo es y no sé, todo, cómo baila y todo. A las siete y media y cuando aún calentaba mucho el sol, el Vicente Calderón estaba prácticamente lleno. Apenas quedaba algún lugar medianamente aceptable para ver el concierto con comodidad y el público, cargado con neveras, prismáticos y bocadillos, se preparaba para aplaudir a la telonera, a la artista invitada que en esta ocasión sería nada más y nada menos que Taylor Dane. Había gente, mucha gente madrugadora, pero no tanta como en el concierto de Springsteen. Con algunos problemas y mucha paciencia, a las nueve todavía se podía cruzar el estadio de lado a lado. Pero a las diez, cuando el genio negro apareció puntual en el escenario, nadie volvió a preocuparse de si las taquillas habían agotado o no sus últimas de existencia. En las instalaciones había más de 60.000 personas y todas las miradas se dirigían hacia un mismo punto. El centro de ese espectacular escenario diseñado por Spielberg que habría de acoger a Michael, músicos y bailarines durante casi dos horas. El intérprete de Off the Wall, Three Little Birds, demostró durante todo el concierto una capacidad de concentración inusual. Michael no se inmutó para nada cuando los gritos de sus seguidores alcanzaron un nivel difícilmente soportable. Cuando las tribunas del estadio vibraron al grito de Torero, Torero. Él iba a lo suyo, a interpretar sus éxitos más recientes, a ejecutar correctamente cada escena de la coreografía y a cumplir con el horario previsto sin el más mínimo retraso. A la medianoche, como la cenicienta, Michael desapareció fugazmente por una esquina del escenario, dijo buenas noches y se marchó. Los gritos, los cánticos y los aplausos de más de 60.000 personas no fueron suficientes para conseguir que la estrella saliese una vez más a saludar. Todo había sido como un sueño y Michael ya descansaba de nuevo en su burbuja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!